Así es, señoras y señoras, Michael Jackson ha muerto. Interrumpimos en ese momento la programación habitual de Televisión Azteca para darle a conocer esta noticia, una noticia lamentable que ha corrido por el mundo entero. Michael Jackson, el rey del pop, falleció. Han pasado 10 años desde aquel 25 de junio del año del 2009, donde nos enterábamos por la tarde que Michael Jackson fallecía a los 50 años de edad en Los Ángeles, California. La causa, un paro cardíaco a consecuencia de una intoxicación de Profopol. La noticia no se podía creer por todo el mundo, pero esto no sería sino el comienzo de todo lo que saldría a relucir de los excesos y situaciones que rodeaban al rey del pop. A una década de su fallecimiento, Michael Jackson sigue más vivo que nunca. Quédate con nosotros porque hoy vamos a revisar algunos de los datos de la vida más interesante de este polémico artista. Mi nombre es David y comenzamos. Un artista nato El nacimiento de Michael Jackson fue en agosto de 1958 y a la edad de 5 años se unió a su grupo familiar de Jackson 5, lo que lo llevaría a ser el centro de atención de los fans. Y dentro de este aprendió baile y canto, lo que por ende lo preparó para su carrera como solista. Una familia disfuncional Era bien sabido que nunca tuvo una buena relación con su padre Joey y ni que su hermano Jackie, Tito y la Toya eran personas gratas para él, pero sus lazos más fuertes los tenía con su madre Katherine y su hermana Janet, quien en vida fue su consentida. Alguien que hace el bien Michael siempre ayudó a la pobreza, ayudó a mejorar la situación de niños de la calle o en situación de abandono, inclusive aportó mucho para los enfermos de VIH. También creó muchísimas asociaciones, pero no podemos olvidar cuando junto a Leonel Richie grabara el tema We Are The World, con el que reunió 63 millones de dólares para ayuda humanitaria en Estados Unidos y África. Un padre raro Tuvo dos matrimonios, Lisa Marie Presley de 1994 a 1996 y Debbie Rowie de 1996 a 1999. Con esta última, tuvo dos hijos, Michael Prince Jr. y Paris, nacidos en 1997 y 98 respectivamente. En el año del 2002, nacería Blanket, uno de los hijos más sonados de este, pues este habría nacido gracias a la inseminación artificial y a la ayuda de una madre subrogada. Un ser poderoso Rumbo a terminar los 80's, obtuvo el afamado nombre del rey del pop, por su estilo de vida muy extravagante y el género que lo acuñó. Algunos de los logros que lo hacen acreedor a este apodo son, por ejemplo, 15 premios Grammys, 39 récords Guinness, y una fortuna estimada en un poco más de 825 millones de dólares. Con un extenso imperio Nos estrecharemos las manos antes de que empiece el combate. Muy bien. Michael Jackson frente a Martin Bashir en el país del Oscar de Neverland. Vale, vamos allá. Te vas a llevar una paliza. Te daré una paliza. El punto anterior nos lleva de la mano a este, pues conocido como un famoso caprichoso y perfeccionista, Jackson destacó por su revolucionario estilo de vida que incluyó la construcción del rancho Neverland, que es una mansión de 1100 hectáreas con todo lo que una persona puede imaginar, incluyendo su propio parque de diversiones. Michael también adquirió cosas extravagantes, como lo fueron sus cápsulas de oxígeno para no envejecer, además de colecciones de autos, avionetas y helicópteros siempre a su disposición. Un gran cambio en su vida A finales de los 80 fue notorio que sus rasgos físicos habían cambiado, como el aspecto de su rostro y el color de su piel, que fue cambiando poco a poco de oscura a clara. Muchos rumores crecían por el aspecto radical que el músico había tomado, pero él siempre defendió que todo era una mentira y que se trataba de un caso muy avanzado y alarmante de vitíligo. Un mundo de polémica. Cuando hablas de niños, ¿qué crees que diría la gente si, bueno, si invitase a los amigos de mis hijas o a los amigos de mis hijos a mi casa? Y por la noche durmisan conmigo en mi cama. No pasa nada. ¿Qué crees que dirían sus padres? Si son maliciosos dirían que no puedes, pero si eres de la familia y te conocen bien, bueno, pues... Pero Michael, a mí no me gustaría que mis hijos durmiesen en la cama de nadie. A mí no me importaría si conociese bien a la persona. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Barry Gid y Paris y Prince pueden quedarse con él siempre que quieran. Mis hijos duermen con otras personas constantemente. ¿Y a ti eso te parece bien? Me parece bien. Son gente honrada y buenas personas. No son Jack el Destripador. Supongo que el problema para mucha gente es lo que pasó en 1993. O lo que no pasó. Lo que no pasó. Y vuelve al pasado. ¿Qué pensaste la primera vez que oíste las acusaciones que se hicieron contra ti? Me sorprendieron. La ley no me permite hablar de esto, así que... En el año de 1993, fue acusado de abusar sexualmente de un niño, quien era hijo de un amigo cercano. Tras varias investigaciones y demandas, el caso se arregló fuera de la corte, con un aproximado de 25 millones de dólares. Estos casos de pederastia lo persiguen aún después de muerto, pues no hace mucho HBO mostró el documental llamado Living Neverland, donde se vuelven a tocar estos temas. El rey de las ventas Jackson se convertiría en una estrella mundial del pop, con su álbum Thriller en 1982, que hasta el día de hoy se mantiene como el disco de estudio más vendido de la historia, por poco más de 66 millones de unidades registradas. En este disco podemos encontrar temas como Beatty, Billie Jean, The Girls in Mind y obviamente Thriller, haciendo historia. Sin duda alguna, no podemos olvidar cuando Michael sentó un antes y un después durante la edición número 27 del Supertazón, al ser la primera gran estrella en presentarse con un espectáculo de medio tiempo donde deslumbró a la audiencia. Y por si fuera poco, la transmisión de este segmento se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia de Estados Unidos. Menciones honoríficas 149 reconocimientos internacionales 10 discos de estudio como solista Con esto dejamos más claro que nunca que la esencia del rey del pop sigue más viva que nunca. Si crees que nos faltaron algunos datos importantes en la vida y trayectoria de Michael Jackson, siéntete libre de escribirlo en los comentarios de este video y por qué no, tal vez hagamos una segunda parte. Si llegaste hasta este punto, te agradezco mucho, significa mucho para nosotros. Si no te has suscrito, te pedimos que lo hagas para poder seguir creciendo esta bonita comunidad. Mi nombre es David, esto fue Recordando al Rey del Pop y estás en Roca Loco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.